La Revista TV Hola, mi nombre es Manuel Ordóñez, estilista y asesor en cambios de imagen. Nuestra modelo de hoy que tiene una fiesta de grisado y le recomendamos Series Per, un shampoo color violeta para neutralizar los reflejos amarillos indeseados. Y también le colocamos una ampolla de hidratación para nutrir y dar brillo. Y después le vamos a mostrar el peinado final. Ya estamos realizando el diagnóstico correspondiente con Carolina, que también tiene una fiesta de grisado hoy. También le recomendamos el mismo shampoo porque tiene el cabello rubio y con esto le vamos a neutralizar algunas puntas doradas que tiene para que le quede el cabello en óptimas condiciones. Y también le vamos a colocar una ampolla de hidratación, de nutrición y brillo y más perfume. Le va a quedar un cabello impecable. Bueno, acá estamos con nuestra próxima modelo Ana, Anitta, que le vamos a lavar con un shampoo también de L'Oreal, que es para alisar el cabello. Con esto vamos a lograr poder alisarlo en forma adecuada y que nos dé mucho brillo. Bueno, hoy es un día de agradecimiento principalmente a Carolina y a sus hijas por habernos elegido para este gran evento que tienen como la fiesta de grisado, que es una fiesta muy importante que hay que tener en cuenta. Y bueno, creo que lo hicimos bien. Nos enfocamos bien en los diagnósticos. Hicimos un trabajo en equipo. Quiero agradecer a Andrea en la parte de maquillaje, a Nahuel, a Facundo. Quiero agradecer a todos infinitamente. Y bueno, muchas felicidades para todos. Ya saben que estamos en la calle Salta, 1775. Y bueno, gracias por habernos elegido. Gracias. Y agradecerle a nuestros clientes y a vos, Ale, que sos un genio. Y a Elizabeth por ayudarnos a promocionar nuestros productos. Muchas gracias y nos vemos el año que viene. Chau, chau. 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 Gracias.